¿Qué es la plaza de Villa Maipú? Estamos contentos, felices, vemos a los vecinos de Villa Maipú que han recuperado una plaza que estaba abandonada, una plaza que durante 40 años realmente nadie nunca se había hecho nada y hoy estamos logrando como en cada barrio que la plaza sea un lugar encuentro, como en cada barrio que haya iluminación, juegos aeróbicos, cancha para los chicos, juegos para que realmente se puedan realizar actividades, actividades culturales. Contento con la nueva plaza, quedó muy linda, estamos esperando y la verdad que valió la pena esperar. Estamos muy contentos, no teníamos espacios verdes acá en la zona, la verdad que ojalá que sepan cuidarlo, si lo saben cuidarlo vamos a disfrutar muchísimo porque los chicos, sobre todo el espacio verde es imprescindible. La plaza en realidad más que nada por la seguridad y eso, creo que tenemos que valorarla y cuidarla entre todos y tratar de conservarla principalmente para que los chicos tengan un lugar lindo. Y la verdad que estamos contentos de que en Villa Maipú cada vecino y cada familia pueda disfrutar y que podamos hacer realmente en cada uno de estos rincones, en cada uno de estos lugares, un lugar donde los vecinos sientan que todos los días estamos viviendo un poco mejor. ¡Gracias!